Hola, os voy a enseñar cómo funciona la herramienta de gestión de expedientes de GeoVising Online. Este es el resultado. El resultado es poder añadir capas al visor, pero antes de ver cómo funcionan, es mejor, creo, irnos a la parte de administración y ver cómo llegamos a este resultado. Para eso estaremos en el panel de control. GeoVising Online tiene la capacidad de añadir capas, usuarios, grupos, proyectos, con lo cual la herramienta nos va a permitir poder añadir las capas de expedientes a unos grupos determinados y esto nos permitirá que unos usuarios vean unas capas y otros vean otras. Esto es una ventaja porque podemos configurar capas para diferentes tipos de usuarios. Aquí tenemos un apartado de plugin, configuración de gestiona. Esto es una lista de procedimientos, pero vamos a ver cómo llegamos a ella. Lo primero que hay que hacer, y esto es algo con lo que GeoVising Online se deja ya configurado desde un principio, es la descarga masiva de expedientes. GeoVising Online lo que hará será descargarse todos los expedientes del ayuntamiento y periódicamente se irá actualizando los datos de sus expedientes porque GeoVising Online está conectado con gestiona a través de una lista de eventos. Todos estos eventos los recibe la aplicación y eso le permite mantener actualizados los expedientes. Quiere decir, y en resumen, GeoVising Online mantiene los datos de primer nivel, no hay datos confidenciales de los expedientes, los mantiene en su base de datos y los va actualizando periódicamente. Entonces, una vez la operación hecha y GeoVising Online configurado, podemos venir a la opción de crear capas de expedientes y vemos la lista de procedimientos. ¿Qué nos permite hacer esto? Nos permite seleccionar unos procedimientos para crear la capa con ellos. Aquí toda la lista que nos aparece ha sido extraída de los datos que nos hemos descargado. Es decir, aquí aparecerán los procedimientos de los expedientes que hayamos descargado. Entonces, la forma de actuar, por ejemplo, si hacemos una búsqueda de alguna palabra en concreto o por código SIA o hacemos una búsqueda definitiva, podemos seleccionar varios tipos de procedimientos y todos ellos lo que hará será agrupárnoslos en una capa. Es decir, en este caso, por ejemplo, seleccionamos dos, nos cogerá todos los procedimientos de licencia urbanística y los convenios urbanísticos y no los agrupará en una capa. Podemos hacerlo con un solo procedimiento o con varios. Además, deberemos seleccionar el estado de los expedientes a cargar. O cargamos todos los estados que existen, ponemos todos, o podemos cargar solo los activos o los archivados. Esto ya es como más nos interese. Después de esto, lo que tendremos que hacer es seleccionar el grupo al que va a ir asignada esta capa nueva. El grupo, lo mejor es que lo hayamos creado antemano, porque si no, no podremos seleccionarlo aquí. No lo voy a contar, porque se escapa un poco del objetivo de este tutorial, pero tendremos el grupo cuando lo tengamos creado. Nos aparecerá en esta lista, en la lista del final. Seleccionamos el grupo. En ese grupo meteremos los usuarios que queramos que vean la capa. Le pondremos un nombre a la capa. Y la cargaremos. ¿Qué hace eso? Eso lo que hace es generar una capa en ese grupo, en un proyecto, y el resultado es el que hemos visto al principio. Aquí ya lo tenemos cargado. Tenemos un proyecto con un par de capas añadidas. Y ahora sí, ¿qué podemos hacer con esta capa? Es una herramienta básica de consulta. No es nada más. Esta herramienta básica de consulta nos permite consultar. Ahora os enseño de qué forma. Y además nos permite ir a la ficha del expediente en Internet a través de nuestro nombre de usuario para ver el contenido concreto. Podemos visualizar la tabla de atributos y aquí vemos todos los campos que nos hemos descargado de los expedientes de estos expedientes que estamos viendo en pantalla. Podríamos, por ejemplo, seleccionar uno y hacer un zoom a la selección. Entonces nos llevaría al inmueble de ese expediente. La misma herramienta nos permite hacer búsquedas, búsquedas por campo, búsquedas generales, por texto. Entonces nos permite acotar. Podemos buscar por código SIA, por nombre, por lo que queramos. Entonces, una vez seleccionado el mapa, ¿qué nos permite hacer? Pues, por ejemplo, tenemos una herramienta de información que nos permite pinchar sobre el expediente y nos aparece un desplegable en el cual, en este caso, por ejemplo, nos indica que en este inmueble hay dos expedientes asociados. ¿Vale? Pues, si queremos ver uno de ellos, podríamos pinchar la ficha y nos abre aquí a la izquierda, nos abre la ficha ya con todos los campos. Y aquí está el enlace, igual que lo tenemos aquí, está el enlace a la página para poder ver el expediente completo. Entraríamos con nuestro usuario y contraseña y podríamos ver el expediente. ¿Vale? De esta forma, no tenemos por qué tener en Geovisión Online datos sensibles y nos direcciona directamente al expediente completo. ¡Gracias!